Bueno, nos visita hoy en nuestros estudios Dalia Goodman, bienvenida Dalia, ¿cómo estás? Ay, estoy chocha chicos, acá sentada. Es rarísimo esta dinámica. Le cuento a la gente normal como yo, que no esté en la radio, que está cada uno en una punta. Sí, sí, lejos, lejos. Porque nos llevamos muy mal. Sí, se nota, claro. Pero está bien, muy cuidadosos. Está muy bien, viste, es un estudio de radio enorme, gigantesco. Es espectacular, espectacular. ¿No habías estado? Es que no, acá no. No, no te invitó Sebastián. No, Sebastián no. ¿Cómo no te invitó? Bueno, está bien. Yo es porque me gusta hablar mal de Sebastián, pero no, si me mató y estuve ahí afuera al aire libre. Ah, porque Sebastián no, acá adentro. Por supuesto, todas las tardes con Juli Pink y su señora esposa, madre de sus dos hijos, tenía que recibir una invitación desde acá en más para venir por primera vez a Urbana Play. Gracias, María, gracias. Venimos a hacer sororas con vos. A poner en evidencia, Seba. No, ahora me da culpa, porque todo me da culpa. Sebastián hace un gran programa en la tarde, excelente, con Julieta Pink. Sí, claro, no se lo pierdan. Pero no... No, es que él no transmite desde acá adentro, porque hay varios estudios, le cuento a la gente. En la terraza, o sea, Andy con perro ya van a la terraza y después no sé bien si Matías y Sebas hacen siempre terraza, ¿no? A veces van cambiando, no rotan. Lo que pasa es que depende del clima. Majo, a nosotros no nos deja mucho ir afuera, puede ser que nos distraemos. Bueno, Nadia Goodman es humorista, es estandapera, está haciendo un show en el Maipo, Cosa de Minas 2. Tengo cosas para hacer, así que la pueden ver viernes y sábados en el Maipo. Estoy ahora jueves, 19.30. Ah, ok. Bueno, porque cambió, María. Me dieron un papel viejo. Jueves, 19.30, que ayer tuve función, y los sábados a las 22 horas. ¿Sábados a las 22 horas? Sí, sí, sí. Es enorme el Maipo. El Maipo es grande, sí, sí, es muy grande, ahora con el aforo al 100. Además se turnan con Sebas, porque Sebas no está en el Maipo también. Correcto. Ay, me gusta pasarle el chivo de toda la programación del Maipo. A mí me gusta mucho difundir la comedia. Sebastián está los viernes hoy a las 22 horas, pero creo que las tiene agotadas. ¿Y se dejan cartelitos, Dalia? Comprá leche en el camarín. En el camarín. ¿Usan el mismo camarín? No. No. Yo uso el de Darín. Sorry, chicos. Ah, ¿hay uno que es solo de Darín? Es el de Darín, le uso la cafetera a Darín, le uso la heladera a Darín. ¿Pero hace cuánto que no actúa Darín en el Maipo? Hace tres años. ¿Y por qué tendría un camarín en un teatro en el que no actúa? Bueno. Es Darín. Porque es Darín y dejó y... Él estaba haciendo escenas de la vida conyugal ahí, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Se llamaba la obra, pero sí. Sí, 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 sí. Y bueno, tenía un camarín espectacular, bañadera, todo. ¿Cómo bañadera? Denunciémoslo. Bueno, todo. No, bueno, está bien, pero yo no la usé todavía. Pero un día voy a bañarme y voy a pensar en Darín. No, y está Mauricio Dayú con un éxito que es el equilibrista. Así le pasó chivo a todo. ¿Lo está haciendo en el Maipo? Lo está haciendo en el Maipo. Lo está haciendo en el Chacarerian y en el Maipo. Una historia autobiográfica, ¿no? Está buenísima. Es hermoso y aparte, bueno, habla mucho de este temón que es el equilibrio, de perder el equilibrio. En la vida. Sí, sí, que tanto envidio nos da, pero que está bueno también como perder el control. Bueno, o sea que es el camarín de Darín, de Dalia y de Mauricio. No, no, Mauricio también tiene otro. Ah, ¿tiene otro? Hay muchos camarines. Sí, en el Maipo hay cinco camarines. Hay un, dos, tres, cuatro camarines. Ok. Yo estoy en el de Darín. Muy bien. Bueno, Daria... Ahora, y paso a este chivo que me parece fundamental. Uno más, chicos, perdón. ¿Cuánto vamos? Que el viernes que viene, el 12, estoy en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata, que es un teatro tremendo. Tremendo. La cintura es simple, Téanet. Es enorme el Teatro Coliseo de La Plata. Sí, el Coliseo de La Plata es... Pero Daria te lo llena. Sí. Ojalá. Flora. No, no se llama el Coliseo. Vos me seguís. Coliseo Podestá de La Plata, que es un teatro espectacularmente hermoso. Van a ir a La Plata es muy lindo. Así que estaremos por ahí. Bueno. Sí, sí, sí. Escuchame una cosa, Daria. Daria es oyente del programa y hay cosas que le molestan, o sea, porque ella cree que nuestra agenda informativa es incompleta. Escueta. Escueta. Sí, que no sabemos mirar bien la actualidad y dejamos afuera de nuestra agenda informativa cotidiana temas fundamentales, según Daria. Sí, yo quiero empezar por un tema que me indigna. Estoy re contenta de estar en un programa de actualidad porque hay temas que a mí me indignan desde chiquita. Y que nosotros ignoramos. Claro, ustedes nunca hablan de esto y yo digo, es el momento. Me invitan a lo de María, voy a denunciar esto. Quiero que la sociedad un poco hable de esto. Desde muy chica, yo soy fanática de las heladerías. Me gusta mucho y me indigna. Pero aparte me peleo con cada heladero con el que me vinculo, con el que interactúo. ¿Por qué solo dos gustos, loco? ¿Cómo dos gustos? ¿Por qué solo dos gustos puedo elegir? Ah, tenés un momento. Es porquería. Vos tenés que, 70 juegos, tenés que elegir dos. Entonces dame cuatro, dame cinco. ¿Qué te importa? Poneme siete. El resultado es el mismo. Vas a gastar la misma cantidad de helado en darme helado, no importa qué cantidad de gustos te pida. No, es una cuestión de costo. ¿Por qué? Sí, sí. Yo te doy porque... ¿Estás loco? Si la cantidad es la misma. No. Sí, es la misma. No. ¿Cómo que no? ¿A vos te da lo mismo? A ver, si yo te... No, vos tenés a una persona sirviendo de helado y le decís, ponés dos gustos, ponés diez gustos. El pobre pibe tiene que pasar por diez cosas en lugares diferentes. Ah, viste, es algo. Ah, no, no. No, y aparte de gustos, viste que... Pagálo, sí. El gusto polémico tipo quinoto, no sé si existirá. Sí, los que come Guido. Guido, vos comes quinoto. Sí, quiero estar whisky. Yo a veces quiero quinoto, pero digo, no, no lo voy a pedir porque quizás está podrido, porque nadie lo pide. Entonces como que para la heladería habría más circulación. A rotación de gusto. Me gustó, me gustó. Para nada. Después, hay otro tema, no tan profundo. No. Pero, ¿qué hago? Esta es una pregunta que me hago desde que soy madre. Sí. ¿Qué hago cuando no lo soporto a los pibes? No lo soporto, ¿eh? Que digo, ¡ay! Yo insisto, ¿pibes? Sí, pasa. ¿Qué se hace? Sebastián. ¿Se puede hablar? ¿Se puede poner en agenda? Sebastián. Sebastián está en la radio. No hay informe. Ok. Tengo más cosas que quiero que poseen. Tu vieja. No sé, es muy caro pedirle favores a la madre y a la suegra. Es muy caro. Bueno, yo aprendí que no hay que pedir más favor. Después te reprochan, te empiezan a decir, dale, en la alacena está podrido. Es acá, eso que compraste, ¿viste? No está bueno. Se empesten en tu vida, sí. Y bueno, una pregunta fundamental que me hago yo, quizás Flora también. Yo soy nerviosa, no se nota, pero es como, ¡ah! ¿No? Soy nerviosa. Sí. ¿Se nota para vos? Sos tensa. Sí, la palabra exacta. No fluyo, soy tensa, soy una persona tensa y como que no sé qué hacer, porque la sociedad te mira mal, ¿viste? Es impaciente la sociedad, necesita que resuelvas. Por ejemplo, el otro día yo estaba caminando por la calle y pasa una persona para el lado mío que estaba... ¿Viste cuando una persona habla entre dientes? Y yo dije, muy bien, expresate, estás caliente. Pero yo siento que cuando estoy así me miran raro. Claro. Por eso para mí, no se lo tiro para poner en agenda, cuando vos estás así, debería el Estado, el gobierno, no sé quién, ponerte pulseritas como avisando, no interactúes con esta piba que no está bien. Por ahora, no está bien. Claro. ¿Cómo se descarga la piba si no...? No, bueno, en un momento se te pasa, ¿viste los estados anímicos? Sí. Que se van pasando. Hay un tema que me pone muy nerviosa, muy nerviosa. ¿Vos sabés...? No, no. Dalia, necesitas un clona. Sí. ¿Vos sabés que nunca tomé ningún ni clona ni ribotril, nada? Vengo víctima. Vengo víctima. Vengo víctima. Bueno, está bien, podría entrar por ahí. No, me compré el otro día, se puede decir, las gotitas de... De cannabis. Sí. Eso se venden en todo. ¿Vota de cannabis para que el transfusiste en el ojo? ¿Estás haciendo... ¿Por qué? ¿Por qué en el ojo? Es un sujeto, te calman, te calman un poco. Pero no te pones en el ojo la boca. No, hizo así con la mano, María. No, 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 te pones en el ojo. No, no, no. Puto a la boca con el ojo. No es capaz, ¿eh? De los nervios. Ah, no, no. ¿Votas de cannabis para dormir? Sublingual. Sublingual, sí. Hace bien, dicen, para calmar, ¿sí? Sí. Yo estoy con eso. Yo también. Sí, estás con eso. Por ahí son más naturales que un... Son caras, ¿no? ¿Qué lo van a o que la...? Son caras. Son caras. Son caras. Hay que tener un canje. Re caras. Hay que tomar de tres a la mañana a tres a la noche. Ah, bueno. Sí, bueno. Depende del momento del año, ¿no? Epa. Sí, sí, sí. Ahora en cuántas estás, en seis, siete. No, me olvido igual. Las compré y me olvido de consumirlas. No, una más. No sé, vos decís. Dale una más, dale una más. Algo que me pone muy, muy, muy mal es que es un tema que se naturaliza, pero que yo no dejo de estar muy angustiada y que, porque soy controladora, que no me pongan cartelito en la calle. ¿Qué pasa a la reta? Yo voy a hablar desde la Ciudad de Buenos Aires, que es donde habito. ¿Por qué no me pones el cartelito? Muy bien, muy bien. Del cartelito en la calle. Claro, yo me desoriento, me pongo mal, lloro. Faltan carteles. Sí, faltan un montón de carteles. ¿Querés que los pague? Yo los pago. Le digo a la gente, yo los pago, pero decime dónde estoy. Yo voy a trabajar para eso. Gracias. Aunque sea con aerosol, pero a ver qué calle estoy. Sí. Exactamente. Voy a ir con un aerosol y voy a ir con... el de la calle es que las pocas veces que lo necesitas es cuando no estás. Exacto. Está cuando no, cuando sabés por qué calle vas. O está bien a Córdoba. En el momento que decís estoy... Ya sé que estoy en Córdoba. Levantá la cabeza y decís, no, acá no me está dando ninguna respuesta esta quina. Y viste que te sentís re boludo cuando decís, Fitzroy, ¿cuál es? Estás en Fitzroy. Ay, bueno, yo no sabía, nadie me avisó. Bueno, muy bien, Dalia, qué linda visita. Bueno, y tengo un montón. Otro día vengo y lo que sí te pido, porque la veo a Mario O'Donnell, que tal vez no se para todo el tiempo y la gente que te ve en Casa Etaó no se da cuenta del lomazo que te gasté. Impresionante. No, y de paso, aprovecho este momento... O sea, es el levante que tiene. ¿Qué pasó con Mario O'Donnell y su lomo? El levante que tiene. Me escribe la gente que la quiere conocer, me escriben a mí. Ok. No, y lo que, como para terminar, quería pedirte, por favor, que la gente que fue muy fit durante el año, como Mario O'Donnell, evite playas y piletas concurridas, trate de ponerse a un costado, ¿viste? No nos avergüences. Por la autoestima del pueblo, si fuiste muy fit durante el año, quedate en tu casa. A un costadito, escondete, ponete el pareo. Hay una pandemia. Que no nos humillen. Muy bien, gracias. Dalia. No, plaza. Dalia, la pueden ver, entonces, en el Teatro Maipo o, si no, en La Plata el fin de semana. Sí, últimas funciones. Terminamos ahora, este, bueno, esperemos volver el año que viene, pero vengan. Con Cosas de Minas 2. Cosas de Minas 2. Tengo cosas para hacer. Jueves 19.30, sábado 22 horas y el sábado que viene, no, el viernes que viene en La Plata, en el Coliseo Podestá. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Ocho minutos para las nueve de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque nuestra calidad supera...